La percepción de que elegir, por ejemplo, en Azoa, o por ejemplo en Ocoa, se está eligiendo un solo. Si tú estás eligiendo un solo, Eury, tú estás pidiendo una senaduría local. Entonces, se enfrentan los compañeros. El hecho de que la corriente se meta, ya el choque doble, porque involucra a funcionarios. ¿Tú estás oyendo lo que estoy diciendo? No, porque es una realidad. Podría haber... Yo creo que los líderes del partido deben... Eso es lo que digo. Los líderes del partido, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, deben llamar tanto a la mesura. Yo creo que, independientemente de que el PLD sea un partido democrático, hay que prevenirlo y no lamentar. Porque los enfrentamientos que hay en la provincia, yo la he recorrido, José lo sabe también, en las corrientes también están divididas. ¿Es cierto que el danilismo y el leonelismo están enfrentados? Pues, va a haber una información pública. Independiente de la... Mira, ¿qué hacen las corrientes? ¿Qué hacen las corrientes políticas? O sea, el danilismo y el leonelismo. Aguántate. Igual, hay cuatro opinando en una circuncrición. Pero la corriente manda un coordinador a esa circuncrición que analiza el proceso. El que va y analiza el proceso dice, Eury y Luca no tienen posibilidad. Y le dicen, pero eso dentro de la corriente. Pónganse de acuerdo que la corriente va a apoyar a los otros dos. Entonces, tú y Luca dicen, no, nosotros tenemos posibilidad. Entonces, ya ahí, en esa corriente, ya hay un problema interno. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el proceso, el hecho de la corriente, y hay que decirlo normal, le quita legitimidad y democracia. Pero me dicen que hay alguna provincia donde danilistas están apoyando a leonelistas. Es que el partido no ha tenido, mira lo que pasa, nunca leonel ha tenido una corriente en el PLD. No la ha tenido, nunca ha ejercido. Leonel, cuando Jaime y Danilo... Mira, ¿qué dirige Félix? Oye, oye, escúchame tú a mí, tú lo sabes. Pero Félix no tiene una corriente. Escúchame tú a mí. Félix no tiene una corriente. Félix no tiene una corriente. Félix no tiene una corriente. Leonel nunca lo ha hecho. Cuando Jaime y Danilo lo aspiraban, cuando él enfrentaba a Danilo, utilizaba a la gente de Jaime. Y cuando él enfrentaba a Jaime, utilizaba los cuadros de Danilo. Porque nunca tuvo la coyuntura de que los tres se enfrentaran. Ok. Naturalmente en el PLD. Ahora, ¿qué se da? Bueno, se da... Leonel parece, y bueno, comienza la construcción de gente que simpatiza con él. Y se agrupa. Pero la provincia no necesariamente es así. Hay uno de Leonel que está apoyando, uno que tuvo con Danilo. No hay una corriente como tal, estructurada, enfrentada, tal como corriente. Entonces, hay grupos que se organizan y otros que no. O sea, hay fricción entre las mismas corrientes. Claro, la propia corriente se divide en interna. Porque hay gente que no se ha llevado bien. Ve, por ejemplo, a Montecristi. ¿Tú crees que el enfrentamiento que hay entre corrientes no lo hay? El que está pirando en contra de ti, tú es un compañero de su propia corriente. Los dos son de Danilo. Entonces, tú te vas a la provincia y es el juego. ¿Por qué hay que llamar a la mesura? Porque el proceso es muy complejo. En provincias grandes se está eligiendo un solo. Y es como elegir un senador. Es cierto. Entonces, ahí hay complejo. Y por eso los líderes tienen que invertir. Porque el proceso sea democrático. Es muy corto y no tiene la información necesaria. Porque el proceso es corto. En Dajabón. Se da en una época absurda, en un diciembre, en el que tú tienes que arriesgar a tu familia. Tú tienes que arriesgarlo todo. No hay información. La gente está en fiesta. Tiene que sangrar mucho también. No, las dos cosas. Pero no hay problema de eso. Hay un problema de información. Siempre me la hay información. Tú como partido organizas un proceso en fiesta. ¿Cómo la gente va a organizar un proceso en una época como esta? ¿Cuál era la desesperación? Es una locura. ¿Cuáles son los puntos más? No hay una... Los puntos más delicados. Los puntos de... El modo de información. La información con la característica... Puede afectar la votación. Señora, el PLD tiene 2.700.000 personas que van a votar. Debe haberse hecho una campaña de televisión pública con información sobre el proceso de cómo se va a votar los centros a tiempo. De radio y televisión. Las candidaturas a tiempo de radio y de televisión. Por el bien del PLD y por el bien del partido. Mira el informe que yo tengo. Yo tengo el informe que es que el PLD no... Se le ha desbordado el asunto de la campaña de cada uno de los candidatos a los puestos tanto del Comité Central como de la Comisión Política. Se le ha desbordado. Ellos no pensaban que esto iba a ser así. No, Merton. Sí, señor. No, mira, lo que pasa es que cuando tú haces un proceso tan corto... No, Merton. Es que tú le estás dando a la gente que compita del 1 de diciembre al 12 de enero. Es verdad. Es que tú le estás dando en una fecha... Y tú le estás diciendo... Sí, porque acortaron dos meses. Acuérdate que el PLD es el 50... Más del 50 del padrón de la Junta Central Electoral. ¿Y quién te está montando el proceso? Es la Junta Central Electoral que te lo está montando. Es una comisión electoral del PLD. Que te está montando un proceso para que voten 2.700.000 personas. Demasiado están haciendo. Pero en contra del reloj. Entonces tú tienes a los compañeros enfrentados. Tú tienes el partido enfrentado. Tú tienes el gobierno enfrentado. Porque eso es natural. En una fecha que no debe estar. Entonces por eso yo digo que los líderes del partido... No es hasta peligroso un gobierno. Yo digo que los líderes del partido en su momento... Porque uno camina a la provincia y se da cuenta. Tienen que llamar a su cuadro para que sea un proceso cívico. Para que el que perdió, perdió. Y el que ganó, ganó. Y más o menos sea el proceso. Gracias, Feli, hermano y amigo. No, pero les amenuceamos. 4-3-2. 4-3-2. Oye, tú hablas mucho. Yo creo en valores, Eury. Creo en que el PLD debe ser un partido de... Tiene que abrir su local. Nosotros hemos promovido, tanto el compañero José Laluz como yo, de que el PLD debe consultar a su gente. Exacto. Para todas las medidas. Que los cuadros no pueden ser solamente para ganar. Tienen que ser también para gobernar. Bueno, a favor de Feli Rodríguez. 4-3-2. Valoro su responsabilidad. Él y yo hemos viajado el país juntos. Él, Ramón Pérez, Miki Disla y yo somos los cuatro que estamos viajando juntos. Yo tengo muchos tipos de alianzas. Con ellos tengo una alianza de equipo, porque vamos físicamente a los lugares. Y entonces, como la tengo con Antonio Vargas, como la tengo con Virgilio Bautista, tengo alianzas de diferentes tipos, con Alberto Perdomo, con Robert de la Cruz, pero con Feli, con Miki, con Ramón Pérez. ¿Es directa? ¿Física? No, sí, porque vamos juntos a los diferentes puntos. De modo que yo saludo la candidatura de Feli y le pido a todos que lo apoyen también. Y no todo el mundo habla con la claridad que él lo ha hecho. Y la mujer... Es que somos el mismo equipo. La corriente de pensamiento, esto. La mujer presente en el liderazgo del PLD. La profesora Aura Heredia. Vota 8. Va a la circunción 4, ¿verdad? Santo Domingo. Esa es cierta. Eso es lo que está en la corriente. Mano Guayabo, Las Palmas. Déjenme ver si todo eso le da. ¿Por qué? ¿Y por qué la jorcan? ¿Ajorcaron doy? No, no, pero eso es otra cosa. ¿Es otra cosa? Es un objetivo de ingresar al Polité Central. Estamos en esta candidatura En un buen lugar Yo no estoy en ninguna lista Yo estoy en la lista de la base de Pérez Nosotros Hemos creado Una base social en el municipio Santo Domingo Oeste, quien les habla es Presidenta de la Asociación Dominicana De Profesores Por tres periodos consecutivos Electa por el voto Universal y mayoritario de los profesores Del municipio Santo Domingo Oeste No, yo estoy con el partido Porque necesariamente Nosotros queremos Llegar a la dirección del PLD Porque entendemos que hay muchas cosas Que cambiar La dirección del partido en Santo Domingo Oeste Necesita la visión Las propuestas y los planteamientos De Aure Heredia El número es 8 Alejandro Jaque Con nosotros también Dice la verdad, el valor y la lucha Alejandro Jaque, hablamos anoche Coge ese micrófono Coge ese micrófono ¿Qué? ¿Tú estás pegado con Tessy, hermano? Oriente de la gente ¿Se puede votar por más de una gente? Sí, sí Yo voy a explicar eso ahora Por 37 a nivel nacional Mira Tessy Sánchez me llamó y me dijo Lalu, tú y yo somos amigos Digo, pero claro, mi amor Somos amigos y Claro, tú sabes como yo te respeto Y todo en el programa Melton, María Elena, Eury, Julio, Víctor Digo, bueno Pues si ustedes son mis amigos Yo quiero que ustedes me le den Una participación especial Alejandro Jaques O sea que tú vienes aquí Con toda la autoridad Yo hasta me asiento Tessy Sánchez, mi hermana Del modo que esos micrófonos Son sus hermanos ¿Por qué la verdad Del valor y la lucha? Bueno, nosotros somos Un candidato De Santiago Ah, tú eres de Santiago De Santiago Pero sobre todo Del municipio de Santiago es Santiago ¿Por qué la verdad El valor y la lucha? El PLD nos respeta a Santiago Juan Bosch Cuando ingresó a la República Dominicana De su exilio En un discurso Pronunció La verdad por la que él estaba En la República Dominicana El valor Con el que él iba a asumir El compromiso Para ascender al poder Y la lucha Que debía ejercer el pueblo Para alcanzar Lograr el poder Teórico de Shanghái Lograr el poder Hemos hecho una campaña A nivel nacional Nosotros Hemos contactado Casi el 60% De los presidentes De intermedio Tenemos nueve meses Recorriendo el país Desde que se Comenzaron a dar los pasos Para comenzar Que no había decisión Del proceso Decidimos salir A recorrer el país Y Estamos aquí En calidad De promover No la juventud No necesariamente La juventud Sino La juventud Que mañana Va a ser Relevo generacional De un partido Que comienza De alguna manera O otra A envejecer Y mirando una foto De Fidel Me quedé observando Y lo traigo A reflexión Viste a Danilo Y a Leonel ahí No a Danilo Y a Leonel Veo una dirigencia En el comité central Mayoría De más de 45 años Y esperando No hablo de nadie Y esperando Que entendamos Cuál es el rol Y el papel Si fuera Si no fuera Cristiano Cuál es el rol Y el papel ¿Cuál es el rol Y el papel Que debemos Dar nosotros Como jóvenes Como jóvenes Que aspiramos A un partido Funcional Por eso Invitamos a todos Los dominicanos Sobre todo A los peledeístas A votar Este domingo 12 Con disciplina Con responsabilidad En el 232 Bien, gracias Alejandro Alejandro Jaques Aquí está otra mujer También Bueno, hay muchas mujeres Por fin el PLD Se está como moviendo Que el PLD Es un partido machita 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 la ninita Machita la ninita Y está María Hernández María va al Comité Central Nacional Con el número 217 ¿Por qué tú eres La voz del PLD? ¿Y aquí que tú eres La voz del PLD? ¿Cómo que? ¿Por qué, Uri? La voz del pueblo 18 años Haciendo el programa Del partido Ah, es que tú Está con esto lo digo María Eso no es un eslogan Es una realidad ¿Cómo que quiere La voz oficial del PLD Junto con María? No tengo el gusto María Muchachos Con esto ¿Tú crees que va a haber Una participación? ¿A que saldrán Muchas mujeres selectas Si podrá El PLD cambio Un poquito Estamos trabajando Para que así suceda Ayer por ejemplo Hicimos un recorrido Por diferentes sectores Y zonas de la capital Y de verdad Que la acogida Ha sido Bien impactante Hemos hecho una especie De coalición No partidaria Sino de compañerismo Ok Tenemos aquí al compañero Francisco Aponte Con el número 23 Ok Estamos apoyando también El compañero Alberto Holguín El número 227 Ese es mi hermano Alberto Holguín Estamos apoyando Al compañero Canó Con el 250 La compañera La soviética Con el 111 Y María Hernández 217 Perfecto Francisco ¿En qué se basa Ese acuerdo entre ustedes? ¿Principios iguales Para trabajar En el Comité Central? Bueno La verdad es que Nosotros no hemos Identificado uno con otro En el sentido De Un grupo de Personas que van Al Comité Central Realmente para servir Como canal Para los miembros De comité de base Los miembros de partido Para que puedan Encontrar en nosotros Un canal Para llevar sus inquietudes A ese Comité Central El Comité Central Es el órgano De decisión del partido Y obviamente Es ideal Para cualquier PLDista Sentirse a gusto Con los candidatos Que puedan llevar Directamente su propuesta A ese Comité Central Y nosotros Precisamente Hemos identificado Compañeros valiosos Compañeros Que realmente Tienen mérito Para ocupar Ese sillón O ese sitio En el Comité Central Las denuncias De que supuestamente Hay gente Comprando votos Que puede haber Ese proceso Que empañar un poco Incluso Tanto de la sociedad civil Como algún propio dirigente Del PLD Están hablando de eso ¿Es posible que eso Pueda empañar Este proceso? Mire Yo he visto Que el Comité Organizador Ha tomado Muchas medidas Muchas medidas Que son nuevas Pero que van orientadas Precisamente En minimizar No voy a decir Que Porque estamos En política Y muchas veces No quiero tapar el sol Con un dedo Suceden muchísimas cosas En política Que no deben de suceder Pero yo creo Que el Comité Organizador Está trabajando Y ha tomado Las medidas De lugar Para minimizar En lo posible De que no exista Ningún tipo De problema Al momento De la votación Y que realmente El sentimiento De las bases Del partido Realmente se reflejen En las votaciones Que se van a dar Ahora el 12 De este mes Perfecto Bueno Vamos a hacerle un llamado Eury A los demás candidatos Por lo que tú dices Del aprovechamiento Francisco Realmente Hay mucha gente Que se aprovecha Y te llama Y te dice Mire que yo soy el líder En tal zona Usted tiene que saber Con quien está trabajando Y no dejarse Allantar De esa gente Gracias María Hernández El 217 Y a Francisco Ponte El 23 Y bueno Hacemos todo el éxito Del mundo En esta jornada Son las 9 32 minutos Cambio y fuera Mauricio